Los ladrillos del universo Pero no, realmente voy a hablar de un tema más trivial y muchísimo menos importante Que, a ver Parece que no lo coge Bueno, un tema más trivial y menos importante Que es de qué está hecho el universo Para hablar de él Bueno, como esta es una de las primeras charlas del ciclo Pues voy a introducir muchas cosas, muchos conceptos Pero sin entrar a fondo en ellos Porque primero, algunos ya los ha contado el profesor Balagón En la charla anterior Y otros los contarán posteriormente en otras charlas con más detalle De lo que yo voy a hacer Durante mañana y la semana que viene Bueno, para entender un poco de qué está hecho el universo Aquí tenemos un cúmulo de galaxias Es decir, que cada uno de estos puntos Es una galaxia Entonces, como veis aquí, hay pues cientos, miles de galaxias Y esto es lo que se llama un cúmulo de galaxias Hay una zona central Donde están más acumuladas las galaxias Y luego hay una zona exterior Donde las galaxias, pues más o menos Están rotando alrededor de la zona central El problema con el análisis de estos cúmulos Es que el movimiento de las galaxias del cúmulo O sea, por ejemplo, las galaxias que están lejanas Como rotan alrededor de la zona central No coincide con la ley de Newton de la gravitación Es decir, la ley de Newton nos dice que Cuanta mayor es la distancia Obviamente la fuerza gravitatoria es más pequeña Y entonces la velocidad de rotación De las galaxias más distantes es más pequeña Es decir, que cuando la distancia es más grande La velocidad de rotación disminuye También depende de la masa que hay De la masa de estrellas que hay dentro Y entonces hace uno el cálculo newtoniano Y más o menos, pues calcula que la velocidad Con que, por ejemplo, esta galaxia está rotando Alrededor del centro del cúmulo Pues es alrededor de 100 km por segundo Sin embargo, cuando uno observa Como hacen los astrónomos Observa esas galaxias moviéndose Y calcula esa velocidad Lo pueden calcular por efecto doble Y por otra serie de cálculos Lo que observan es que la velocidad es más grande De la que uno ha calculado usando la ley de Newton Bastante más grande, ¿no? Por ejemplo, de orden de 200 km por segundo Entonces aquí tenemos un problema Porque la ley de Newton es una ley clásica Todo el mundo se fía de ella Sobre todo a estas distancias tan enormes Y aquí no hay nada ni de mecánica cuántica Ni de agujeros negros Ni como lo que vimos en la charla anterior Esto es mucho más clásico Y sin embargo ya hay un problema, ¿no? Es decir, no coincide nuestro cálculo clásico Con las observaciones astronómicas ¿Cuál es la solución? Bueno, una posible solución De la que prácticamente todo el mundo está convencido De que es la correcta La propuso un astrónomo suizo Allá por los años, en el siglo pasado Los años 1933 Y entonces lo que dijo Zewiki Es que debería ser la solución Que podría haber más materia De la que vemos Tanto en el interior Como alrededor de todo este cúmulo de galaxias Esa era su propuesta Esa materia Que no vemos Porque aquí solamente vemos estas galaxias Esa materia Es lo que él llamó materia oscura Fue el que acuñó este nombre de materia oscura Y, bueno, le llamó materia oscura claramente Porque no la vemos ¿De acuerdo? Él dice que hay más materia Pero no la estamos viendo aquí Solamente vemos la materia que se ve En las galaxias Y no vemos más Entre esta galaxia y esta no vemos nada Entonces tenía que ser una materia Que no podía ser luminosa Es decir, no podía tener interacciones electromagnéticas No podía emitir luz ¿De acuerdo? Por eso le llamó oscura Pero sí que tenía que tener interacciones gravitacionales Porque sentimos sus interacciones Y eso hace que las galaxias se muevan de otra manera De la que uno esperaría O sea, que no tiene interacción electromagnética Pero tiene interacción gravitacional Esa fue la propuesta Entonces, con esa propuesta Si uno se va al problema que teníamos Resulta que se resuelve Porque lo que sucede Es que, bueno Como aquí hay materia que no vemos Pero que está ahí Y está ejerciendo atracción gravitacional Pues entonces uno se va a la fórmula de Newton Y aquí donde aparece M O sea, la materia No solamente la materia luminosa Sino que hay que añadirle esa materia oscura Uno hace el cálculo Y entonces recobra el resultado Que ven los astrónomos O sea, que de esa manera De esta forma tan sencilla Entre comillas Uno resuelve El problema de Esa rotación De las galaxias Que era aparentemente Anomala Bueno Esto Obviamente no se ve Pero por ejemplo No sé si lo podéis ver Desde donde estéis sentados Hay una especie como de fondo azul Por todo Alrededor de todas estas galaxias ¿De acuerdo? Si lo veis un poco en detalle Por aquí y por aquí Que un poco es la representación Pictórica De cómo sería Toda Toda la materia oscura Que estaría ahí dentro O sea, todo estaría Entre galaxias y galaxias Habría materia oscura Por ejemplo En nuestra galaxia La Vía Láctea O sea, antes eran cúmulos de galaxias Nosotros no vamos ya a una galaxia en concreto Que también hay materia oscura ¿No? En nuestra galaxia En la Vía Láctea Pues esta realmente Sería la imagen pictórica De lo que sería nuestra galaxia Es decir, estamos acostumbrados a dibujar la Vía Láctea como esto ¿De acuerdo? Aquí por ejemplo una esquinita está la Tierra El Sol Sistema solar Pero realmente lo que es la galaxia sería todo esto O sea, habría todo un halo de materia oscura rodeándola Que estaría rodeándola y también dentro O sea, por aquí no estarían ahora mismo Atravesando partículas de materia oscura O sea, que esta sería la imagen más real De lo que realmente es nuestra galaxia Y de lo que son todas las galaxias Es una parte pequeña, luminosa Y la mayor parte de materia Es esta materia oscura ¿No? La materia oscura no simplemente es una cosa anecdótica O en fin, qué gracia, qué curioso ¿No? Sino que es muy importante Porque gracias a ella se pudieron formar las galaxias Porque la materia ordinaria Es materia bariónica Tiene carga eléctrica Es difícil que interaccione Es difícil que se agrupe ¿De acuerdo? Sin embargo lo que se ha sucedido en la historia del universo Es que primero la materia oscura Que no es cargada No tiene carga Se agrupó gravitacionalmente Se fue condensando Y fue atrayendo a la materia ordinaria ¿De acuerdo? Y entonces al final de esa manera Se fueron formando las galaxias O sea, que la materia oscura es muy importante En la formación del universo Tal y como lo conocemos Si se puede calcular La cantidad de materia oscura Teniendo en cuenta las observaciones Y los satélites que se han mandado Y todas estas cosas Y uno llega a la conclusión De que el 85% de la materia En el universo es oscura O sea, que si nos imaginamos El universo como una tarta Pues tenemos que la mayor parte De la tarta Es materia oscura Y hay una pequeña porción Un 15% Que son Está hecho de gas De estrellas Lo que vemos realmente ¿No? Nosotros, ¿de acuerdo? Estaríamos en esta pequeña porción Es decir, que Más de 80 años después De la propuesta de CWIKI Sigue el enigma Sabemos que hay materia oscura ¿De acuerdo? Pero sigue el enigma De qué es esa materia oscura O sea, de qué está hecha ¿No? Ese es el problema Bueno, como sabemos Que el universo Y lo vimos en la charla anterior Está hecho de Está hecho de partículas elementales Todos estamos hechos De partículas elementales Pues entonces Una primera aproximación Se vea Bueno, pues seguro Que esa materia oscura Estará hecha De alguna partícula elemental De las que conocemos ¿De acuerdo? Y entonces estaremos Rodeados por esa materia oscura Hecha de esas partículas Entonces lo que podemos hacer Es intentar Pensar En qué partículas elementales Tenemos Conocemos Y cuáles nos pueden servir Para materia oscura Podemos hacer ese juego ¿No? O sea que podemos Digamos hacer nuestro zoo De partículas elementales Podemos Pensar Cuáles son las que hemos detectado Y entonces vamos a ver Cuál nos sirve para materia oscura Bueno, el zoo de partículas elementales Pues aquí tenéis El átomo más sencillo que existe El átomo de hidrógeno Está formado por un protón A cuyo alrededor Está Giro un electrón En fin Una imagen clásica No es así Pero bueno Más o menos para entendernos Y entonces este átomo de hidrógeno En realidad lo que está sucediendo Es que el electrón Se mueve alrededor del protón Pero claro Se mueve por alguna razón ¿De acuerdo? Y la razón es que hay una interacción Un campo electromagnético Que Desde el punto de vista cuántico Se puede ver como Como fotones ¿De acuerdo? Que se intercambian entre el protón Y el electrón Y entonces de esa manera El protón le explica al electrón Cómo tiene que seguir el camino Que sigue alrededor de él Es un poco la imagen Cuántica De lo que está sucediendo En ese átomo Bueno En ese sentido La interacción electromagnética Ese campo electromagnético Que cuánticamente lo podemos ver Como una especie de fotones Un poco raros Porque no son los fotones habituales Pero bueno Se llaman virtuales Entonces Sin la interacción electromagnética No existirían los átomos Claramente O sea que es importante Que exista interacción electromagnética Por lo tanto tenemos por ahí Ya sabemos que hay Pues eso Un electrón y fotón Por ejemplo Como partículas elementales Que bueno En nuestro zoo Ahí los tenemos No son las únicas Partículas elementales Porque resulta que los protones Como sabéis No son No son elementales Están compuestos O sea que los protones A su vez Están compuestos De tres quarks Dos quarks del tipo U Y un quark del tipo D Cada uno Con unas cargas Cuya suma de esas cargas Da uno Que es la carga eléctrica Del protón En unas unidades Da igual las unidades Es uno De acuerdo En esas unidades Entonces El protón realmente Son tres quarks Con gluones Intercambiándose entre los quarks Los gluones son como los fotones Hacen el papel De pegar los quarks Entre sí Y aprovecho para hacer propaganda De la charla de mañana Que hablarán de quarks Y de estas cosas Con más detalle O sea que Os invito también A venir mañana a las charlas Entonces Esta especie de membrana No existe Claro O sea El protón lo vemos como una bola Lo imaginamos como una bola Pero no hay tal bola Son simplemente tres quarks Con los gluones por ahí Que hace que se pegue Se llaman gluones Gluón en inglés Pegamento Vale muy bien Pues entonces ya tenemos Por aquí Más partículas elementales No solamente eso Sino que Sin la interacción Lo que se llama Esto se llama Interacción nuclear fuerte Porque los gluones Pegan mucho más fuerte Que los fotones Entonces sin la interacción Nuclear fuerte No existirán además Los núcleos atómicos No solamente los protones Sino ni siquiera los núcleos Porque esta interacción Nuclear fuerte También hace que los protones Se peguen entre ellos Y con los neutrones Y formen un núcleo atómico De acuerdo Todos los átomos Tienen un núcleo Luego entonces Tenemos que La interacción nuclear fuerte Es fundamental También para que exista todo Bueno pues en nuestro zoo Tenemos que añadir Por tanto dos quarts Un quart U y un quart D Y también los gluones No son las únicas Partículas elementales Que hay Hay más Por ejemplo Esto se puede ver En esta reacción La del famoso carbono 14 Con lo que se estudia Se hace adaptaciones radiativas Pues el carbono 14 Se desintera en nitrógeno Y bueno Neutrinos y electrones Y la desintegración Va como que Inicialmente tenemos 6 protones Y 8 neutrones Y parece que Como que desaparece un neutrón Y se convierte en un protón De acuerdo Si sumamos Vemos que eso es lo que está sucediendo Entonces si lo vemos Con un microscopio Como decía en la charla anterior Pues si lo vemos Con un microscopio Lo que está sucediendo En el fondo Es que ese neutrón Que está formado por quart Resulta que hay un quart Que es el quart D Que se transforma en un quart U Emitiendo una partícula elemental Nueva Que se llama un W De acuerdo Y entonces Que tiene carga Y entonces por esa razón El quart D se transforma en U El W lleva su carga Y además el W Se desintegra En electrones y neutrinos Bueno El W Es digamos El equivalente al fotón Y a los gluones De esta interacción Que se llama Interacción nuclear débil Y que es la que aparece En las desintegraciones De las partículas Que no son elementales Es también importante Porque si la interacción nuclear débil Por ejemplo No se producirían Las reacciones de fusión nuclear Que hay en el Sol En el Sol Cuando se produce esa fusión Y nos calienta Con la luz Etcétera Realmente están Actuando estos W Están apareciendo Aparecen miles de millones De neutrinos Etcétera Y por tanto No habría tampoco Vida en la Tierra O sea Como veis Todas las interacciones Son fundamentales Para que estemos ahora aquí Escuchando esta Esta charla Y entonces En nuestro zoo Pues tenemos que añadir El neutrino El W Hay otra partícula Que se llama Z Que no vamos a discutir Pero vamos a estar también por ahí Y entonces Ya tenemos más o menos Una idea del zoo De partículas elementales O sea Que tenemos por ahí Los quads Electrones Neutrinos Tenemos lo que meden Las interacciones Y entonces Tenemos ya Todas nuestras cuatro interacciones De la naturaleza Conocidas hasta el momento Electromagnetismo La interacción nuclear fuerte La interacción nuclear débil Y por supuesto La gravedad Y esto es lo que hay Aparentemente O sea que Bueno Cuando Mendeleev Hizo su Fantástica Tala periódica Donde había Científico átomos Bueno Cuando la hizo No había científico Luego se fueron descubriendo Pero Cien años más tarde Alrededor de los setenta Se Concluyó ya Que esa Tala periódica Tan bonita Se puede resumir Básicamente En tres partículas Elementales El cuarú El cuarude Y los electrones Que forman Cuarú y de Todos los protones Y neutrones De los átomos Y los electrones Moviéndose alrededor Y bueno Luego también hay Estas partículas Intercambiándose Para que Para que haya Las interacciones Un problema Ahora volvemos Al problema ¿Esto sirve Para materia oscura? Bueno Pues no sirve Porque los cuarú y el electrón Tienen carga eléctrica Y la materia oscura Mejor que no tenga Carga eléctrica Porque no la detectamos De acuerdo Luego entonces No tiene que tener carga eléctrica Si no ya la habíamos detectado Fácilmente Luego los cuarú y el electrón No nos sirven Como materia oscura El neutrino No tiene carga eléctrica O sea que el neutrino Podría servir Pero Tiene un pequeño problema Que tiene una masa Muy pequeña Tiene una masa tan pequeña Tan pequeñísima 0, muchos ceros 0,0,0 Hasta 1 En unidades Las que sean Que es demasiado pequeña Para construir toda la materia oscura Que hace falta O sea Por supuesto Los neutrinos Contribuyen a la materia oscura Pero muy poco Prácticamente nada Entonces tiene que haber Otra partícula sin carga Que sea esa materia oscura O sea que Los neutrinos Tampoco no sirven Luego resulta que Hay más cosas ¿No? Porque también Estos cuarús y electrón No son los únicos Que existen Hay otras Dos familias De cuarús y electrones Que se han estudiado Y se crean En los aceleradores Esas familias De cuarús y electrones Que son iguales Que estos Pero más pesados Básicamente Entonces Bueno También podría servir Para la materia oscura Pero claro Como son iguales Que los anteriores También tienen carga eléctrica Luego tampoco sirven Para la materia oscura Es decir Que esa segunda Y tercera familia De cuarús y electrones Que están ahí Que los podemos crear Y que sabemos que existen Y que existían En el origen del universo Etcétera Pues tampoco Nos sirven Para constituir La materia oscura Nos queda el Higgs Porque En la charla anterior Salvo del Higgs El Higgs es neutro O sea No tiene carga De acuerdo Es un poco pesadote Como ahora veremos Y por tanto Es masivo Luego eso nos interesa Porque para la materia oscura Hace falta Lo que sea masivo No como el neutrino Que tiene muy poca masa Y bueno ¿Por qué no el bosón de Higgs? Vamos a ver Si el bosón de Higgs Nos funciona Como materia oscura Entonces abro cortinas Porque el bosón de Higgs Es una partícula muy especial No es como cualquier partícula elemental Tiene unas propiedades Muy muy interesantes Algunas sorprendentes Bueno Tiene una masa gigantesca Tiene como La masa de 125 protones ¿De acuerdo? O sea que si el Higgs Estuviese formado por protones Sería aquí una bola De 125 protones Es la segunda partícula elemental Más pesada Después del cuartop Es la primera partícula elemental Con spin 0 Que no voy a entrar En la historia del spin Porque ya no quiero Meterme en cosas Complicadas Pero es la única Que tiene spin 0 Todas las demás partículas Tienen un spin distinto de 0 O sea tiene una especie De rotación digamos Alrededor de ellas O sea que Solamente por esto Ya sería importantísimo Haber descubierto el Higgs Pero es que además Y como se comentó En la charla anterior Resulta que el campo de Higgs Nos define el vacío ¿De acuerdo? O sea que podemos imaginar El vacío como que está lleno De un campo de Higgs Imaginaos el campo electromagnético Que mentalmente El campo electromagnético Sabemos que está ahí El campo de Higgs Sería como un campo electromagnético Pero que no podemos Quitarlo del vacío O sea que El vacío es el campo de Higgs ¿No? Entonces el campo electromagnético Lo podemos extraer El campo de Higgs no Y efectivamente Es parecido al concepto de éter Que alguien comentó En la audiencia Anteriormente Pero es un éter cuántico Que funciona bien Mientras que el éter clásico Como que no funcionaba Y las partículas También como se dijo En la charla anterior Las partículas Al interaccionar Con el campo de Higgs Consiguen sus masas Es como una especie De rozamiento Ya sé que el rozamiento No gusta mucho mencionarlo Pero bueno Es como si tienen que arrastrarse Por el campo de Higgs Y te van cogiendo masa O sea que En ese sentido El campo de Higgs Es fundamental Y además Claro Si el campo de Higgs No estuviera ahí Pues resulta que No se hubieran podido Formar los átomos Porque claro Las partículas No tendrían masa Y entonces se moverían A la velocidad de la luz Porque todas partículas Sin masa Se mueven a la velocidad de la luz Y eso es un problema Porque entonces No se podrían juntar Para formar átomos Y para formar galaxias Etcétera O sea que el campo de Higgs También es muy importante En ese sentido Bueno Entonces El campo de Higgs Perdón El bosón de Higgs La partícula asociada A ese campo Se detectó en el CERN En este experimento Bueno Este Si el LHC Que como sabéis Es un experimento Gigantesco Está 100 metros bajo tierra Allí hay un acelerador Que por donde van las partículas En concreto los protones En direcciones opuestas Y se hacen chocar En un punto Aquí veis un detector Hay dos detectores Bueno hay cuatro Pero dos De los que realmente Nos interesa Para este tipo de análisis Atlas y CMS Este es por ejemplo CMS No sé si lo veis Donde estáis sentados Aquí hay una persona ¿De acuerdo? Diminuta Y todo este es el detector ¿No? O sea tiene pues eso Una longitud de 21 metros En fin Una Un diámetro de 15 metros Bueno Son como catedrales gigantescas Bajo tierra ¿No? En el centro del detector Chocan las partículas Los protones ¿De acuerdo? En direcciones opuestas Chocan los protones Y producen nuevas partículas Y entre esas nuevas partículas Que produjeron Fue Produjeron El bosón de Higgs ¿No? Entonces El bosón de Higgs Aquí veis la evolución Del bosón de Higgs Bueno no del bosón de Higgs Sino del propio Higgs Desde que Desde que hizo la predicción En 1964 Hasta que se descubrió en 2012 ¿De acuerdo? O sea casi 50 años ¿No? Como veis Para que tengan el premio Nobel No solamente hay que ser listos Sino también hay que vivir lo suficiente ¿No? Porque Si se hubiese muerto hace En fin Hace unos cuantos años No le habían dado el premio Nobel Como le pasó a uno de sus A uno de los colaboradores Que también predijo La idea esta del mecanismo de Higgs Y murió antes de que diesen el premio Nobel Por desgracia ¿No? Y por eso se lo dieron a nada más que a dos de ellos ¿No? A Higgs y otro más Vale Entonces ¿Cómo se produjo? Se produjo porque Acordaros El Higgs pesa 125 veces Lo que pesa un protón ¿No? Y lo que se hacen chocar son dos protones ¿De acuerdo? Entonces ¿Cómo dos protones pueden producir un Higgs Que pesa 125 protones? Bueno pues Lo pueden producir por la fórmula de Einstein De que La energía cinética Equivala a materia Entonces Si los protones se mueven a las velocidades de la luz Cerca de la luz Pues entonces tiene una enorme energía cinética Y esa energía cinética Es la suficiente para producir Una partícula tan masiva como es el bosón de Higgs O sea que es un poco el mecanismo que se usa en el CER ¿No? Pero bueno Lo que nos ocupa es ¿El Higgs puede servir para materia oscura? Pues no ¿Por qué? ¿Cómo se produce? Se produce Se hacen chocar protones Produce un Higgs Pero el Higgs realmente no se detecta Lo que se detecta es La desintegración del Higgs Porque el Higgs nada más producirse se desintegra Porque es muy pesado Y entonces por ejemplo Se detectó viendo los dos fotones Que se producían en su desintegración Y entonces claro Tenemos un problema Bueno No es un problema Porque que se haya descubierto el Higgs es muy importante Pero tenemos un problema en el sentido Que no es estable Se desintegra enseguida No dura ni un segundo Y entonces no nos sirve para materia oscura Porque la materia oscura Tiene que tener más de 13.000 millones de años O sea la materia oscura se creó En el origen del universo Y todavía está aquí Todavía sigue pegando a las galaxias Luego entonces La partícula que sea la materia oscura Tiene que ser estable O tener una vida media enorme Luego tiramos el Higgs a la basura En ese sentido Porque no nos vale Y entonces llegamos a la conclusión De que ninguna de las partículas Que existen De las que nosotros estamos hechos Nos sirve para materia oscura ¿De acuerdo? No quiero que nos deprimamos Entonces para no deprimirnos Vamos a ver si hay alguna solución para eso En realidad Esto también es curioso Porque esto es una especie Como de revolución anticopernicana En cierto sentido Porque Copérnico nos decía Que no éramos el centro del universo Y es cierto No estamos el centro del universo Pero bueno Si nos podemos conformar un poquito Es que al menos somos Un poquitín especiales Porque resulta que estamos hechos De lo que la mayor parte del universo No está hecho Porque la mayor parte del universo Está hecha en materia oscura Y nosotros somos por aquí especiales Porque estamos hechos de variones Y protones Y cosas por el estilo Esta es la visión optimista ¿De acuerdo? Ahora bien Seguimos sin saber Que demonios es la materia oscura Hemos hecho un recorrido Por el zoo de partículas Y ninguna nos funciona Bien Entonces un poco la situación Es como un iceberg O sea Un iceberg Lo que vemos No es la mayor parte De lo que realmente existe Lo que realmente existe No lo vemos Si no que se lo pregunten Al Titanic Que se hundió al chocar Contra un iceberg gigantesco Pues entonces aquí Está sucediendo lo mismo Lo que vemos O sea Los protones Los átomos Etcétera Esto que vemos aquí No es la mayor parte Si lo que la mayor parte Es lo que no vemos Este halo azul Que hay por ahí Esa es la mayor parte Del universo De la materia del universo Bueno Entonces Una solución Es que Este problema De la materia oscura Nos indica que Debe existir Más partículas elementales De las que hemos descubierto Hasta ahora O sea Debe haber por lo menos Una nueva partícula elemental Que no hemos descubierto Que sea la materia oscura Porque si no No hay manera de explicarlo Tampoco es tan raro Porque ya hemos visto Que hay muchas partículas elementales O sea Que en el fondo Que hay una nueva No es una herejía En el siglo pasado Era una herejía Proponer partículas elementales nuevas Hoy en día ya casi Lo hace todo el mundo Entonces Vamos a ver Que partículas elementales Podrían ser Bueno Hay una teoría Y voy Hay muchas candidatas Voy a hablar nada más Que de una teoría Muy brevemente Hay una teoría Que se llama La teoría supersimétrica Que dice Que cada partícula conocida Que son estas que están aquí Y acordaros Hay tres familias de partículas De cuartes y electrones Y tenemos por ahí El Higgs El gordote Y los fotones Y los glones Etcétera Entonces la teoría nos dice Que por alguna serie De razones teóricas Que quizá existan Compañeras supersimétricas Lo que se llama Compañeras supersimétricas O sea Cada partícula conocida Tiene su compañera supersimétrica ¿De acuerdo? No es exactamente igual Tiene un spin distinto Pero bueno No vamos a meternos esos problemas Pero lo que sí tiene Son masas más grandes Y por eso no las hemos visto Porque no tenemos Energía suficiente Para producirlas Acordaros Para producir el Higgs En el Higgs Hay que tener energía muy grande Para darle energía cinética Si la masa de estas partículas Es mayor que la masa del Higgs No hay energía de momento suficiente Para producirlas Igual El Higgs Sigue funcionando Igual dentro de dos años Cuando la energía se haya aumentado Se podrán producir Nuevas partículas elementales Entonces esas partículas elementales Podrían usarse Para materia oscura Porque Algunas de ellas ¿No? Porque algunas de ellas Por ejemplo Esta que vemos aquí Que se llama fotino O esta que vemos aquí Que se llama cino O esta que se llama Higgsino El compañero de Higgs Tiene nombres curiosos Resulta que son neutras Son estables Pueden ser estables O al menos Pueden tener una vida Media larga Muy grande Mayor que la del universo Y además Tiene una masa grande Justo las propiedades Que necesitamos Para materia oscura O sea que sí que no sirven No servirían Para materia oscura Si existiesen ¿No? Otra cosa es que existan Claro Pero bueno Entonces bueno Una opción Es detectarlas En el LHC Y eso es lo que Mencioné anteriormente O sea el LHC Sigue funcionando Quizá Dentro de un año O dos años O por ahí Pues La energía será suficiente Para poder producir Estas nuevas partículas Que uno predice No se propusieron Para explicar la materia oscura Se propusieron por otras razones ¿No? Pero luego se ha visto Que podrían servir Hay más candidatas De las que no voy a hablar Porque si no No se lo ha ganado muchísimo Pero con esto Ya da una idea De que La idea es simplemente Que hay que proponer Alguna partícula elemental nueva ¿No? Bueno pues entonces ya De acuerdo Igual se detecta en el HIS Pero en cualquier caso La materia oscura Está por todas partes ¿No? Porque toda la galaxia Y el boom de la galaxia Etcétera Hay materia oscura alrededor Luego la primera Otra opción Es detectarlas En el halo de la galaxia De acuerdo Entonces Nos vamos a la caza De la materia oscura Y para ello Tenemos aquí De nuevo tenemos Nuestra galaxia En la galaxia Las partículas de materia oscura Se están moviendo Y de vez en cuando Chocan entre ellas Entonces por ejemplo Si de aquí tenemos Dos partículas de materia oscura Que chocan Pues producen otras cosas De acuerdo Y entonces Otras cosas que pueden ser Pues pueden producir Por ejemplo Rayos gamma Fotones Pueden producir antimateria O sea positrones Por ejemplo O pueden producir neutrinos O sea que al chocar entre ellas Producen nuevas partículas Conocidas Entonces la idea es Detectar esas partículas Conocidas ¿Cómo las podemos detectar? Bueno pues Se pueden detectar Por ejemplo Medir en detectores Basados en el espacio Como este satélite Que se llama Fermi Que detecta rayos gamma O sea detecta fotones Que vienen del espacio Si ese número de fotones Que detecta No coincide Con lo que uno esperaría De los fotones habituales Que hay en la galaxia Que vienen de estrellas Que de supernovas Etcétera Pues podría ser un indicio De que son la materia oscura Es una detección indirecta ¿No? Porque no la detectamos Directamente Pero en principio Ese es el mecanismo Y hay una serie De experimentos En los cuales En satélites En los cuales Se trata de detectar La materia oscura Y más cosas ¿No? O sea no son solamente Experimentos Para detectar materia oscura Son experimentos Para medir Propiedades astrofísicas Etcétera Otra opción sería En telescopios Que están aquí en la Tierra Telescopios que llaman Cherenkov Que también detectan Por ejemplo Rayos gamma Y por ejemplo Magic Es un telescopio Que está aquí En las Islas Canarias Y es una colaboración Internacional Con mucha gente De muchos países Involucrada Que además de Ya digo Detectar fenómenos Astrofísicos También busca Materia oscura Apunta al cielo Y mira a ver Si hay un número De fotones Más grande De que una esperaridad Y que por tanto Podrían venir De estas interacciones Otro modo de detectarlos En lo que se llaman Los telescopios De neutrinos Porque por ejemplo En el Sol Que es un objeto Muy grande La materia oscura Incide en el Sol Choca dentro del Sol Con los átomos del Sol Y va perdiendo velocidad Va perdiendo energía Y llega un momento En que la velocidad Que tienen No es la velocidad De escape del Sol O no pueden salir del Sol Quedan atrapados Gravitacionalmente Y entonces Se van acumulando En el centro del Sol Esa materia oscura Se va acumulando Y al acumular Se van chocando entre ellas Entre las partículas De materia oscura Y producen neutrinos Ya había más antes Que se podían producir Neutrinos al chocar entre ellas Y luego los neutrinos Llegan aquí a la Tierra Y producen muones En fin Otras partículas Al chocar con las rocas Y entonces se detectan Esos muones Que vienen de esos neutrinos Que vienen del Sol ¿Qué experimentos hay? Bueno, pues hay dos experimentos Muy curiosos Y muy impresionantes Uno es este Es un experimento Bajo el hielo En el polo sur Que se llama Ice Cube Que tiene un tamaño De un kilómetro cúbico O sea Este es el experimento Este es el laboratorio No el experimento Este es el, digamos El laboratorio Donde está la gente trabajando ¿De acuerdo? Y se hacen medidas El experimento está aquí Debajo del hielo Ahora lo enseñaré Y entonces el volumen total Es de un kilómetro cúbico Y esta es la visión Del experimento O sea Aquí está este laboratorio Y por debajo Hay una serie de cuerdas Donde van atados Unos detectores Aquí por ejemplo Hay un detector Que se está introduciendo A través de En el hielo del polo El detector Tendrá un tamaño De una esfera De este Más o menos así ¿De acuerdo? Y se introduce Y se introduce Muchas esferas Y se van colocando En estas cuerdas Y entonces detectan Esos neutrinos Que vendrían del Sol Podéis compararlo Con el tamaño De la torre Eiffel O sea Como veis Es un experimento impresionante ¿No? En cuanto a tamaño Y bueno Y ahí se tratan De detectar Pues eso Los neutrinos Que vienen del Sol Y también De otros objetos Astrofísicos Y se podrían detectar Esa materia oscura De esta manera Hay otro experimento También muy interesante Que la idea es parecida Pero en vez de ser En el hielo del polo Es en las aguas Del mar Mediterráneo O sea Que está aquí al lado Como quien dice Está cerca De la costa de Italia Y de Grecia Y es un experimento Ya digo Es amantares Este es más pequeño De momento Pero en el futuro Se va a aumentar el tamaño Y también De nuevo Hay una serie de cuerdas Con los detectores Parecidos a estos Que detectan Esos neutrinos De forma indirecta Y en el futuro Tendrá también Un kilómetro cúbico Como Ice Cube Y entonces De esta manera Es una vía De poder detectar Esa materia oscura Hay que ir al polo sur Pero bueno Hay gente que está allí Y luego hay otra forma Que es detección directa O sea Aquí mismo en la Tierra Por interacción directa De la materia oscura Con nosotros Entonces ¿Cómo es la detección directa? Bueno Aquí tenemos otra vez La galaxia Rolada del halo De materia oscura Aquí en una esquinita De la galaxia Está la Tierra Y entonces En la Tierra Ya digo La materia oscura Está moviendo continuamente Está rotando Alrededor del centro De la galaxia Y entonces ¿Qué está sucediendo? Pues que nos está atravesando Continuamente La materia oscura Está atravesando Continuamente la Tierra Multitud de partículas De materia oscura Y entonces Por ejemplo En este rato Que no habéis estado Escuchando La charla Si la idea está De que las partículas Como tipos Supersimétricas Con una masa Aproximada De unos 100 Hef Como la masa De Gis Etcétera Son la materia oscura Pues nos habrían atravesado Un billón Con B De partículas De materia oscura A cada uno De nosotros Por nuestro cuerpo ¿De acuerdo? No nos hemos enterado Afortunadamente Pero Nos están atravesando Nútrinos también ¿No? Porque vienen de Sodo Pero bueno También nos atraviesan Como fantasma Pero la materia oscura Está además de los nútrinos Entonces ¿Cuál es la idea De estar la materia oscura? Bueno Pues como la materia oscura Nos está atravesando Continuamente Afortunadamente Nos atraviesa Porque si no nos atravesase Nos mataría ¿No? Porque Recibir tantas partículas En nuestros átomos Los destrozaría ¿No? O sea que es una ventaja La desventaja Es que como Casi no nos chocan Con nosotros Como la mayoría De las partículas Nos atraviesan Es muy difícil detectarlas ¿No? Pero la idea es que Unas pocas chocan Con algún átomo ¿De acuerdo? Entonces Chocan con el átomo La partícula de materia oscura Sigue su camino El átomo retrocede Y entonces Al retroceder Produce calor Produce luz Y eso se puede medir En un experimento Ese efecto De retroceso Del átomo Entonces sería una detección Directa de materia oscura ¿De acuerdo? Porque no puede retroceder Por ninguna otra razón Entonces Esa es la forma Sería la forma De detectarlo De manera directa Y un ejemplo de esto Hay muchos experimentos En todo el mundo No solamente Pero voy a poner el ejemplo Siendo patriota Voy a poner el ejemplo De Anaís Que es un experimento Que lo lleva a cabo El grupo de física nuclear Y de astropartículas De la Universidad de Zaragoza Que son miembros De un proyecto De detección de materia oscura Que tenemos aquí En el Instituto de Física Teórica Y que hemos financiado Parte del experimento Y entonces Consiste en eso Consiste en una serie De cristales ¿De acuerdo? De un material Yoduro de sodio Un material muy puro Que se pueda medir Ese efecto de calor Etcétera O de luz Y está en el laboratorio Este subterráneo De Canfran Que está en los Pirineos Y es un laboratorio Que está debajo De una montaña Para evitar los rayos cósmicos Que también afectarían Al experimento Y entonces Os puedo dar una imagen De Estos son Dos de los experimentadores Colocando En sus cápsulas Los cristales De iodo de sodio De forma cilíndrica ¿De acuerdo? Aquí lo están poniendo Las cápsulas Y entonces Todo eso Va dentro De un Del experimento Que está recubierto De una capa Para evitar rayos cósmicos Etcétera Y ahí van Los detectores Más o menos Hay nueve detectores De estos Como este Y que pesan Como unos 100 kilos En total Cuanto más Tengamos de detectores Mejor Porque más partículas De materia oscura Chocarán con ellos ¿No? ¿Cuál es el problema? Que son muy caros ¿De acuerdo? Y os puedo decir Que son muy caros Porque Porque sé cuánto han costado Cada detector de estos ¿No? Y en fin Bastantes cientos De miles de euros En algún caso ¿No? Entonces Por eso No podemos poner aquí 800 kilos Porque es que no hay No tenemos dinero En España Que estamos en crisis ¿No? La crisis del ladrillo Por cierto Motivado por ladrillo ¿No? Bueno Pero ya digo Que hay estos experimentos Hay una competición También en todo el mundo En detectar De forma directa La materia oscura Hay por ejemplo Un experimento coreano Parecido a este Que también están Colocando Yoduro de sodio Los coreanos Tienen más dinero Porque allí Su gobierno Invierte en ciencia Aquí también Pero menos Y entonces Hay una competición También hay un grupo Estadounidense Etcétera Etcétera El enigma Que es la materia oscura ¿De acuerdo? Todavía no sabemos Lo que es Es un casi Que es el 85% Pero bueno Para resolverlo Bueno Para resolverlo Hay que asumir La existencia De más partículas De las que conocemos Si no hay manera Si no hay manera De resolverlo Ese problema Hay por ejemplo Candidatas Las partículas Supersimétricas En las cuales Ya digo Que cada supersimetría Nos predice De cada partícula Conocida De una compañera Y alguna de ellas Podrían ser candidatas A materia oscura Se podrían Detectar en el AHC O quizá En experimentos De detección Directa e indirecta Como los que hemos Comentado hace un momento Porque estaría Todo el halo Formado por estas Nuevas partículas Hay más partículas Candidatas Que no hablo de ellas Los acciones Partículas de Que los Ackley En fin No sé Si no se pone a contar Hay casi 100 Candidatos propuestos Para partículas De materia oscura Y también Se está intentando Cazarlas De acuerdo Lo que pasa Que cada partícula Distinta Tiene un experimento Distinto Porque no vale Un experimento Para cazarlas A distintas partículas Que sean de materia oscura O sea Un experimento Para acciones Hay una partícula Candidata a materia oscura Que se llama la acción Un experimento Para acciones No vale Para detectar Partículas supersimétricas Y viceversa Entonces hay una Cantidad enorme De experimentos Hoy en día En todo el mundo Tratando de detectar Distintos tipos De partículas Candidatas a materia oscura Bueno En el futuro En los experimentos En curso Pues podremos descubrir De que está hecho Ese 85% De materia Que desconocemos En el universo Siendo optimistas ¿No? De acuerdo Pero desde luego Hace 30 años Imposible No había experimentos Con precisión suficiente Para detectar la materia oscura Hoy Si los hay O sea que es una cuestión De vamos a ver Si efectivamente Los próximos años Efectivamente Se detecta ¿No? Bueno Pero Y No Todavía no concluyo Vamos a Voy a poner aquí Un par de transparencias más Están relacionadas Con la charla anterior O sea que no voy a entrar Ya más en detalles Pero Como nos contaba El profesor Gabón Pues Hay tres astrofísicos Estos astrónomos Haciendo dos experimentos distintos Que descubrieron En el año 1998 Que el universo Está expandiendo De forma acelerada ¿No? Esto es muy raro Porque si uno se expande Como hay la fuerza gravitatoria Que la trae Pues uno esperaría Que esa expansión Acabara Parándose O que tuviese Una velocidad constante ¿De acuerdo? Y sin embargo En vez de eso Se está acelerando ¿No? Esto es el ejemplo Que hace todo el mundo De que lanzas una moneda Y en vez de caer Sigue por ahí Acelerándose Hacia el espacio ¿No? ¿Puede resolver eso La energía oscura? Bueno La energía oscura Quizá pueda resolverlo Porque sería una especie De energía Que produce una acción Repulsiva Y eso Produciría Esa aceleración O sea Que eso es un poco Quizás Una explicación A la expansión Acelerada del universo Sea la energía oscura ¿No? Hay más explicaciones Pero bueno Todas muy raras ¿No? En cualquier caso Bien Entonces claro La tarta esta Que teníamos al principio En realidad es una tarta Solo de materia ¿No? Pero si hacemos la tarta De materia más energía Y al fin y al cabo La materia también es energía Entonces la tarta cambia ¿No? Es decir La tarta realmente Resulta que somos Todavía más especiales Porque solamente El 5% Es materia ordinaria Y resulta Que el 20 y pico por ciento 27% Por ahí Es materia oscura Y el resto Casi un 70% Es energía oscura O sea Que digamos Que eso cambia un poco La concepción Que teníamos del universo Ya teníamos la concepción De que algo estaba No encajaba Con la materia oscura Pero es que ahora todavía peor ¿No? Bueno Entonces El problema es ¿Qué es la energía oscura? Pues yo no lo voy a explicar Porque ni siquiera El conferenciante anterior Lo explicó Yo tampoco lo voy a explicar Pero bueno Voy un poco a hacer aquí Voy a divagar un pelín ¿No? Sobre el tema ¿Qué es la energía oscura? Bueno Y además así aprovecho Para introducir otra serie de ideas Bueno Quizá la energía oscura Es la energía de vacío Y la energía de vacío No es más que la famosa Constante cosmológica Que introdujo Einstein Que dijo que era La mayor error de su vida Pero todos los errores de Einstein Son grandes aciertos ¿No? O sea que A uno le gustaría equivocarse Como no se equivocaba Porque ahora resulta Que la constante cosmológica Vuelve a aparecer ¿De acuerdo? En otro contexto Pero vuelve a aparecer Por ahí ¿No? Y esa constante cosmológica Podría ser esa energía de vacío Bueno El campo de Higgs Produce energía de vacío Tenemos el campo de Higgs Por todas partes Y ya digo Imaginaos el campo de Higgs Como un campo electromagnético El campo electromagnético Tiene energía Como bien sabemos ¿No? Entonces el campo de Higgs También tiene energía Entonces eso podría ser Quizás Esa energía oscura El problema Es que Efectivamente Cuando se hace el cálculo En una tira cuántica Porque el campo de Higgs Es un campo cuántico Se hace el cálculo En una tira cuántica Y además Acopla la gravedad Porque ahí está el problema Parte del problema Pues Si se hace el cálculo En una tira cuántica Acopla la gravedad Como hay que hacerlo Porque no hay otra Otra forma Pues resulta que ese número De la energía oscura Sale gigantesco Como oímos anteriormente Con muchos ceros ¿De acuerdo? Y entonces sale gigantesco Vamos a olvidarlo del signo El caso es que sale gigantesco Comparada con la energía oscura Que supuestamente se mide ¿No? Por lo que midieron los astrónomos Si creemos que la expansión Es debido a la energía oscura O sea que quizá La energía oscura Es una energía de vacío Pero ahí se presenta un problema Bueno Vamos a otro quizá ¿No? Quizá Es que el cálculo está mal ¿No? Cuando hacemos ese cálculo Con muchos cientos de ceros ¿De acuerdo? Quizá el cálculo está mal Porque En el fondo hay que reconocer Que no tenemos una teoría cuántica De la gravedad El Higgs es un campo cuántico Pero la gravedad es una teoría clásica La teoría de Einstein Y de momento Sigue siendo clásica O sea que no tenemos una teoría cuántica De la gravedad en ese sentido Luego igual ese cálculo lo que hacemos Es que lo estamos haciendo mal Porque no tenemos la teoría correcta Para hacerlo Bueno Entonces esto Aprovecho para introducir aquí El gravitón Si uno hace una teoría cuántica De la gravedad Lo que uno esperaría Es que igual que hay En el electromagnetismo Hay un fotón Que es la interacción Electromagnética El campo electromagnético Pues habría Digamos El campo gravitatorio Que estaría generado Por una nueva partícula Que sería el gravitón Que estaría asociada Con la curvatura Del espacio-tiempo O sea que tendríamos por ahí El gravitón Que sería el análogo del fotón Y uno podría calcular La interacción gravitatoria Pues con diagramas Del tipo cuántico Como los que hacemos Para calcular la interacción Electromagnética Por ejemplo El caso del átomo de hidrógeno Que mencionábamos al principio El problema es que Cuando uno hace el cálculo Y aquí mete correcciones cuánticas Que no están dibujadas Porque no tenía tiempo Entonces resulta Que le sale una divergencia O sea sale infinito Vamos Sale un cálculo Que resulta Uno sobre cero Digamos Uno infinito Es un problema Porque claro Si hacemos un cálculo Que nos sale infinito Algo va mal Entonces claro El cálculo más sencillo Que es como se atraen Dos partículas Gravitacionalmente Hacemos el cálculo cuántico Y que nos sale infinito Es que la teoría no funciona Bueno Quizás Y aquí metemos otro quizá Por en medio Quizás es que La teoría de cuerdas Que hemos oído hablar Mucho de ella En los últimos años Igual resuelve este problema Vamos a ver Que pasa Si resuelve este problema Vamos a ver un poquito De teoría de cuerdas En una transparencia Voy a explicar Lo que es la teoría de cuerdas Entonces la teoría de cuerdas La idea es muy sencilla Y muy bonita Luego ya hay muchos detalles técnicos Que en fin Pero la idea es muy sencilla La teoría de cuerdas La teoría de cuerdas nos dice Que las partículas elementales En una teoría cuántica Son objetos puntuales Eso es lo que hacemos Para que funcione toda la teoría Si le damos dimensión A un objeto La cosa se estropea A una partícula elemental ¿De acuerdo? Por lo menos cuando interacciona ¿No? Entonces lo que dice la teoría de cuerdas Es que igual no son objetos Puntuales Sino que tienen una extensión O sea, tienen una dimensión Que es una cuerda ¿Por qué no ir a más dimensiones? De hecho, fue Dirac El que se le ocurrió La primera idea De la idea de membrana De ir a más dimensiones Para un objeto fundamental Pero si vas a más dimensiones La cosa también se estropea un poco Bueno, ahora hay otras teorías De cuerdas que las introducen Pero bueno Vamos a la teoría de cuerdas clásica Más simple Es un objeto Que tiene una dimensión Una Es muy pequeñito Por eso no lo vemos No vemos la estructura De una partícula elemental Las partículas La idea bonita es que Las partículas corresponden A los distintos modos De vibración de la cuerda O sea que Yo tengo una cuerda Que como Si cogemos una cuerda De un violín Y empezamos a tocar La cuerda Podemos producir Distintos modos de vibración Cada modo produce Un sonido distinto ¿De acuerdo? Bueno, pues las partículas Elementales serían lo mismo De ahí digo que es muy bonita La idea de la teoría de cuerdas La idea básica ¿No? Luego ya Formularlo es más complicado Entonces tenemos Una vibración Pero podemos tener Que la cuerda vibre De esta manera O podemos tener que vibre De esta manera Entonces cada vibración Está asociada A una partícula elemental Simplificando mucho El electrón Es una vibración De una cuerda El mon es otra vibración De la misma cuerda O sea que de alguna manera Hay una única cuerda Un único objeto fundamental Y en ese sentido Es una teoría unificada De todas las interacciones Y si hay aquí Un experto en cuerdas Se echaría las manos A la cabeza Porque lo que estoy diciendo Es muy básico Pero bueno La idea de un poco es así ¿No? Entonces la teoría cuántica Unifica todas las interacciones Porque hay Un único objeto fundamental ¿Eh? Y además En esas vibraciones Nos aparece el gravitón O sea que no solamente Aparecen electrones Y tal Sino también aparece el gravitón Lo que en ese sentido Unifica todas las interacciones Bueno Bien Entonces La idea es que Quizá Sea finita ¿De acuerdo? O sea quizá nos resuelva El problema De las divergencias Que nos daba La teoría cuántica Cuando metíamos gravedad Entonces Este diagrama Que calculábamos antes Que nos daba infinito Igual Como es un objeto extenso Este diagrama Dos partículas No serían dos partículas Sino que serían dos cuerdas Que interaccionan Entonces Igual Al hacer ese cálculo Las divergencias Se cancelan De alguna manera Y nos sale Un resultado finito Eso es un poco La idea Básica Esto es un quizá Y bueno Tiene buenas propiedades Pero nadie ha demostrado Que sea finita Realmente todavía Que yo sepa Entonces bueno Ahí está Tampoco nadie ha demostrado Que no lo sea O sea que por lo menos La cosa Es interesante Pero todavía No hemos estado en clara Entonces quizá Quizá Cuando hagamos el cálculo De esta manera En teoría de cuerdas O una teoría cuántica La gravedad Pues quizá Al calcular el eje de vacío Sala pequeña O sea que Ese número tan grande Que nos salía Con muchos ceros Que nos contaban antes Pues igual Al hacer el cálculo Más correcto Sale pequeñito O sea el valor Que uno ha observado Esto es un poco Ya digo que estoy aquí Lucubrando Y Bueno Entonces Aquí hay muchos quizás Y entonces yo Cuando estaba Teniendo esta experiencia Dije yo Esto me suena mucho Porque es que hay algo Que esto de quizá 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 Me suena mucho a algo Vamos a ver si funciona Esto de aquí Vamos a ver si Sí Sí Siempre que te pregunto ¿De cuándo, cómo y dónde? Y tú siempre me respondes Quizás 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 Y así pasan los días Y yo Desesperando Y tú Contestando Quizás 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 Estás perdiendo el tiempo Pensando 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 Por lo que tú más quieras ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo? Y así pasan los días Y yo Desesperando Entonces Entonces Este cantante Es una canción muy famosa Quizás Pero es una premonición O sea El que la hizo Ya estaba pensando En la teoría cuántica En la gravedad cuántica Y en que igual Estábamos perdiendo el tiempo Porque Aquí está claro Desde luego Mucha gente está perdiendo el tiempo Porque están haciendo cálculos Que no funcionan Eso está claro Y durante muchos años Y igual Nos falta realmente Hacer el cálculo En la teoría correcta Para no perder el tiempo Y para resolver esto quizás Entonces ya Para concluir Simplemente Concluir diciendo Que quizás Quizás Es que necesitamos Un nuevo Einstein Para resolver el problema Quizás Eso es lo que está sucediendo Un nuevo Einstein Aquí Quizás este señor Que está aquí Que un poco Desemaralle Desemaralle Esta cantidad De complicación Que hay No ya con la teoría de cuerdas Sino con muchas teorías Y quizás Y quizás Resuelva el problema Y nos explique realmente El origen de la energía oscura Y por qué Es un número tan pequeño O sea que Esperemos que eso sea así Y esperándolo Pues Concluir la charla Gracias a todos Bueno quizás Empezamos el turno De preguntas A ver que tenéis que decir Una cosita ¿Qué opinas Ya hablan de la teoría de cuerdas De lo que afirma Berlinde Que en realidad La materia oscura No lo que es Sino que emerge De la energía oscura En la gravedad entrópica Eso es lo que dice él Pues Si lo dice Berlinde En fin Quizás No lo sé Realmente no conozco La teoría de Berlinde Para ser sinceros Pero a mí me parece Todo eso muy raro ¿Entiendes? Porque Vamos a ver El problema de la materia oscura Es mucho más simple Que el problema de la energía oscura El problema de la materia oscura Se resuelve con una partícula elemental Y está a medida Los efectos gravitatorios que tiene Y es una cosa muy clásica Entonces No creo que haya que ir A explicaciones tan Estratosféricas Como irse a la energía oscura No sé qué No sé cuándo Es algo más sencillo La energía oscura Es un problema más profundo Porque no sabemos Lo que es la energía oscura No es una partícula elemental Es una energía que está por ahí Si es que es energía Y Etcétera Etcétera Pero para la materia oscura Realmente Yo tras esas explicaciones Tan esotéricas No estoy convencido De que sean Adecuadas ¿De acuerdo? Sí Muchas gracias Y enhorabuena Una brillante conferencia Sobre todo por la hora que es Es amenísima Una pregunta de profano La energía electromagnética Se caracteriza Porque tiene una polaridad Hay un positivo y un negativo La energía gravitatoria No Y la materia oscura La energía oscura Son de naturaleza gravitatoria Traspasar mecánicamente El concepto De la dualidad Del signo De la energía electromagnética A la gravitatoria Puede ser quizás Una vía equivocada ¿Qué opina de esto? Quizás Pero no lo creo Porque Lo que sucede es que Hay otros campos Por ejemplo El campo del gluón También es un campo Parecido al campo Electromagnético En ese sentido Pero que no tiene Tiene una carga de color Por ejemplo Tiene otro tipo de carga O sea que Los campos pueden tener Unas cargas O no tenerla Entonces En principio Uno puede hacer la transposición Sin ningún problema Hay un campo gravitatorio Al igual que hay un campo Electromagnético Al igual que hay un campo De gluones Y al igual que hay un campo De W ¿De acuerdo? Todos ellos con sus propiedades Intrínsecas Pero que no quita Que el que haya uno No pueda existir el otro O sea que en ese sentido No veo ningún problema Por respecto al campo Gravitatorio Bueno una pregunta general Cuando hablamos de perder el tiempo O sea Hace poco un crón físico De origen persa En Estados Unidos Que su nombre no me acuerdo Decía Que llevan 30 años El trabajo de los 30 De los últimos 30 años De los físicos No había aparecido Por ningún lado En el LHC Todas las No habían aparecido Ni con las anteriores experimentos En Estados Unidos Ni en el LHC Baja Bueno Realmente Y hay físicos Que piensan Que están perdiendo el tiempo ya ¿No? Con toda la nueva física Que no acaba de aparecer Que se ha teorizado Durante 30 años Y que no aparece Bueno Yo no creo que estemos perdiendo el tiempo Porque Vamos a ver Es cierto que eso es una crítica Que se oye muy a menudo Lo primero es que Para mí El LHC Aunque solamente Haya descubierto el GIS Ya sería Fundamental haberlo construido Porque el GIS No es una partícula elemental más Es una partícula que nos da Una comprensión un poco más profunda De lo que es el vacío De una tira cuántica ¿De acuerdo? Y aparte tiene unas propiedades Muy interesantes Porque tiene spin 0 La primera partícula con spin 0 O sea que digamos Que uno encaja Todas las representaciones De teoría de campos Con un spin que faltaba En esas representaciones Entonces El LHC solamente Por haber detectado el GIS Ya ha cumplido su papel Por supuesto Se construyó también Para detectar más cosas Y entonces Ahora estamos en una fase De a ver si se detecta algo más Entonces Yo quiero recordar Que cuando se detectó el GIS Había gente El año anterior O unos pocos años antes De que se detectase el GIS Que decía que el GIS no existía Porque no se había detectado todavía ¿De acuerdo? Ni se había detectado un LED Ni se había detectado otra Y entonces ya decían Esto del GIS Nada Y luego va y se detectó O sea que entonces Es muy peligroso Cuando un experimento Está en marcha Y todavía no ha acabado Es muy peligroso decir Que no sirve Porque por ejemplo El LHC ahora mismo Tiene una energía Si no recuerdo mal De 7 TeF ¿Puede ser? 7 TeF Se quiere doblar Se va a doblar la energía ¿De acuerdo? Entonces Vamos a esperar Vamos a esperar Porque todavía está A mitad de experimento Es muy precipitado Un experimento tan complicado En el que trabaja tanta gente Y en el que ha llevado tantos años Es muy trivial Para un teórico Tirarle a la voz Y decir Esto no vale Si se lo dice Si se lo dice Son experimentales LHC Te hubiese acuchillado directamente Porque este teórico O sea estamos aquí Haciendo el experimento Estamos todavía con el experimento En Curse Y está diciendo que no vale Entonces vamos a esperar Y por otra parte A veces detectar las cosas Es complicado Porque Cuando haces un experimento Como este tan complejo Y produces ese choque de protones Se producen un montón de partículas Que son las ya conocidas Y que son la mayoría De las que se producen Y en esas están ocultas Las nuevas Y entonces es muy complicado Separar las nuevas partículas De las ya conocidas Porque las nuevas partículas Son muy pocas ¿De acuerdo? Como el GIS El GIS era complicado verlo Entonces es un experimento Muy complicado Y hay que dejar tiempo al tiempo Y hay teorías Que son más complicadas De detectar que otras Por ejemplo Si uno va A teorías supersimétricas Que tienen ruptura de paridad O que la paridad no está rota Pues es más complicado Cuando la paridad está rota De cuando no está Y entonces hay que hacer Un experimento más sofisticado Etcétera O sea que yo creo que Es un experimento Realmente impresionante Hay que dejar que trabaje Y hay que esperar Y bueno Y realmente ¿Por qué no vamos a esperar? Si estamos comprendiendo Lo que es el universo ¿De acuerdo? O sea que Que mejor Que más divertido Que hacer eso Y tampoco es tan caro O sea Un portaaviones Vale mucho más Que cualquiera de estas cosas O sea que En ese sentido Un tanque O un avión De estos cazas No sé cuántos O sea que realmente Cuando uno dice No es que se gasta un montón de dinero No, no, no Cuidado Relativice el dinero Que se gasta En este tipo de experimentos ¿No? ¿Qué cambiar de teoría? Más que dejar ¿Qué cambiar de teoría? Bueno Vamos a ver El LHC No está preparado Para detectar Una teoría concreta Es decir Cualquier teoría En principio Puede ser testeada En el LHC Si uno tiene una teoría Que predice Tal partícula Con tal masa Y tales productos De choques Pues uno va al LHC Y lo puede detectar O sea que el LHC No está para detectar Supersimetría Puede detectar supersimetría Pero también puede detectar Otras teorías Entonces en ese sentido Es tarea de los teóricos Proponer a los experimentales Qué tipo de reacciones dan lugar Y los experimentales van Y lo miran Y miran Pues aquí se ha producido Un exceso Que igual es debido a esta teoría O sea que ese es un poco El mecanismo ¿De acuerdo? En física de partículas Es el único experimento factible Un acelerador No hay más No es como los experimentos De detección de materia oscura Que uno puede hacer Distintos tipos de experimentos No, no Aquí es un acelerador Porque lo que hay que hacer Es tratar la energía Y crear De la energía cinética Y crear nuevas partículas Y no hay más O sea que lo que podemos Pretender es cuestión De hacer una célula más grande Pero ese tipo de experimento Que hay que hacer No hay otra cosa Sí, buenas tardes Solo se puede detectar Partículas con energía Has hablado Que se necesita más energía Para llegar a nuevas partículas Pero se podrían Detectar partículas nuevas De otra manera Complicado Porque el problema está Que las partículas Si son muy masivas Hay que crearlas Para saber que existen De acuerdo Entonces para crearla Necesitas energía Entonces si tú tienes Dos protones Y quieres crear un Higgs Necesitas dar la energía A esos protones Para que al chocar Produzcan el Higgs Porque el Higgs Es muy masivo Entonces es la única manera Que hay de observar Esas partículas masivas De otra forma Bueno, yo creo que vamos a Vamos a cerrar ya La sesión Agradeceros de nuevo A todos que hayáis venido Y hasta mañana Bueno Se ha gustado la canción Se me ocurrió sobre la marcha Porque yo Quizá, quizá No, no, no Sí, sí, sí No, no, no ¡Gracias!